Bueno, vamos a hacer la canción popular francesa Pierrot. Tenemos en este arreglo las notas Fa, Sol y La en las dos manos. En la primera parte de la canción, los primeros cuatro compases, las dos manos van a hacer lo mismo, lo mismo, y en la segunda parte van a ir haciendo la melodía de manera alterna. Va a empezar la derecha, le va a copiar la izquierda, luego derecha, izquierda, etc. Bueno, ¿con qué dedos vamos a coger cada una de las posiciones Fa, Sol y La? Bueno, en la derecha tenemos que buscar el Fa primero sin mirar, entonces directamente podemos ir a tercera fila o desde la primera fila, por ejemplo, ponemos cuatro dedos, los pasamos a la segunda fila, a la tercera fila, aquí vamos a palpar un Fa, ya lo tengo aquí, además con el 2, y desde ahí tengo Fa, Sol y La, los tres están en diagonal, para abajo y para afuera, entonces Fa con el 2, Sol con el 3 y La con el 4. Forma una diagonal, desde la tercera a la primera fila, bajando en diagonal para abajo y hacia afuera. Cuidado ahora, al colocar estos dedos, el dedo 1, que esté aquí también con ellos, cercano, y el dedo 5 también, sin disparar el dedo 5, sin tensar el dedo 1, mejor quizá aquí ahora que tensarlo aquí y ponerlo en el borde, que se podría, o aquí atrás, luego cuidado, hay que cuidar que la mano, la muñeca y el antebrazo tengan un poco de continuidad, entonces el codo va a estar un poquito alto en esta posición, para favorecer que los dedos estén en esta diagonal. Podría haber sido con 3, 4 y 5, podría haber sido con 1, 2, circulito, con el 2 en el Sol en la quinta fila, si la tenemos, y el 3 en la cuarta fila. Podría haber sido así, pero elegimos esta, 2, 3 y 4, también podría haber sido 3, 4 y 5. Mano izquierda, bueno, pues algo parecido, vamos a buscar el Fa en la tercera fila, podemos hacerlo directamente, o podemos poner 4 dedos en la primera, pasar los 4 dedos a la segunda, pasar los 4 dedos a la vez a la tercera, aquí he palpado un Fa, lo he palpado con el dedo 4, y voy a colocar en lugar del 2, que podría haber sido hacer Fa Solac con los mismos dedos que la derecha, voy a hacer con el 3, el 4 y el 5. Entonces lo mismo, tengo una diagonal de color blanco, y es un botón, desde el Fa al Sol, un botón para abajo y para afuera, en diagonal para abajo y para afuera, de la tercera a la segunda, pongo el 4, y luego del Sol a la, para abajo y para afuera, otra vez un botón en diagonal para abajo y para afuera, Sol y la con el 5, la Sol, Fa, y yo quitándolos para que se vea cómo los pongo. 3, 4 y 5, podría haber sido efectivamente con el 2, 3 y 4, habría sido más fácil para tocar juntas las dos manos, pero elijo 3, 4 y 5. El 1, aquí recogido dentro, y el 5 nada de tensarlo. Bueno, dado que he puesto dedos diferentes en las dos manos, sobre todo en la primera parte de la canción, los primeros 4 compases que hacen las dos manos la misma melodía, pero con distintos dedos, es muy importante estudiarla primero a manos separadas. ¿Vale? Hacemos una, hacemos la otra, porque luego al juntar nos podemos liar al tocar con dedos diferentes. Si hubiéramos tocado con estos dedos 2, 3 y 4, bueno, pues entonces tendría más sentido desde el principio hacer las manos juntas, pero incluso entonces merece la pena hacer las manos separadas. Así pensamos bien en una mano, pensamos bien en la otra, más el fuelle. En la segunda parte de la canción, en el compás quinto al ocho, quinto al octavo, entonces sí, tiene más sentido hacerla a manos juntas, que en realidad va a ser a manos alternas, porque así tiene más sentido, en realidad no trabajan a la vez, sino una a la otra, una a la otra, y va a ser como va a quedar al final la canción. Bueno, dejamos un poquito de reserva de aire, porque en el último compás de la canción las manos tocan juntas y en los tres anteriores han tocado alternadamente, entonces vamos a gastar más aire cerrando que abriendo. Dejamos abierto un poquito el fuelle. Y para empezar, vamos a colocar las dos manos, tensamos el fuelle, y ahora vamos a intentar mantener siempre, siempre, la tensión constante en el fuelle. ¿Vale? No vamos a ir dando golpecitos por cada ruta, sino de una manera constante. Suelto, cambio. Suelto, cambio. Y ahora alternadamente. Suelto, cambio. Y entonces suelto, y ahora relajo el fuelle. Bueno, cosas a comentar. Podría haber hecho todo una dinámica más o menos mecho fuerte, ni fuerte ni piano, hay un medio un poco. Podría haber hecho un compás fuerte y uno piano. Por ejemplo. ¿Vale? Podría haber hecho alternadamente desde el principio. Y en la segunda parte. Pues empezar al revés. Empezar con la izquierda. Etcétera. Bueno, un la. Me he confundido. Sería un la. ¿Vale? O sea, puedo jugar con la dinámica, con los fuertes y pianos, con la alternancia de manos. Puedo hacer otras digitaciones, incluso podría hacer otros fuelles. Pues todo eso y lo que se nos ocurra.